Buenos días, hoy estamos en la segunda sesión de esta mesa de multiculturalismo y religiones. Vamos a ir cerrando el tema de la globalización religiosa en el Atlántico, desde la antropología y desde la arqueología. Y hoy vamos a continuar entonces con el análisis del fenómeno religioso desde una perspectiva transnacional. Hoy tendríamos ocho ponencias, iniciando la primera por mí, Gracie Pérez. A continuación tendremos a Claudia Estela Valeria, que nos viene desde la Universidad de Florencia, en Italia. Tras esto, Ramón Hernández Armas, de la Universidad de La Laguna. Miguel Ángel Carvajal, de la Universidad de Granada. Mari Carmen Marrero Marrero, también de La Laguna. Doctor Pablo Esteves, que nos viene desde Tenerife. También Isabela Arasandi Pérez de Arenasa, de la Universidad Autónoma de Madrid. Y cerraremos la sesión con la doctora María Deus de Veite Mansos, de la Universidad de Ébora, en Portugal. Daremos inicio entonces a esta primera conferencia que, bueno, la inicio yo. A modo de presentación general, soy graduada en Antropología y también licenciada en Filosofía. Y, actualmente, profesora de la Universidad de La Laguna, en el área de Antropología. La ponencia que presento en esta ocasión se titula No poner brujerías en esta esquina, por favor. Prácticas religiosas y uso de los espacios públicos. A lo largo del tiempo, y a través de los distintos movimientos migratorios que han tenido lugar en la historia y a través de distintas geografías, se han dado movimientos de ida y vuelta, direcciones múltiples, y justo con esos movimientos se han ido transportando hábitos, costumbres, creencias, valores, de un espacio a otro. Y junto a ese movimiento migratorio, se han estado modificando los paisajes y los usos que se dan a los mismos, en los lugares de acogida o en los lugares donde llegan. Estos procesos de apropiación, por lo general, pueden llegar a generar conflictos. Conflictos que tienen que ver con un enfrentamiento entre los usos tradicionales que se le dan a esos lugares, el tipo de valores que se les relaciona, las cosmovisiones locales, en fin, todo un desafío para las interrelaciones entre los actores locales implicados. Desde un punto de vista simbólico, esto además es un ámbito de desafío para las investigaciones sobre las interrelaciones culturales, porque es muy común que se produzcan fuertes impactos a la hora de la asignación de los usos en estos nuevos territorios. El objetivo de esta investigación es, por tanto, profundizar en estos impactos que se dan en la asignación de usos a esos nuevos territorios y a los nuevos recursos también, creando efectos ambientales, culturales y sociales de un alcance importante para los grupos y los colectivos que se implican. Es decir, los que vienen a hacer uso de esos espacios y los locales que ya tenían un uso asignado de los mismos. Es importante señalar la importancia del uso de metodologías cuantitativas y cualitativas para este tipo de investigación, donde la etnografía nos proporcionaría una mirada múltiple desde distintas dimensiones sobre estos procesos de interacción. En el caso de la regla de Ocha en Canarias, que es la religión en que voy a centrar esta ponencia, pues es una de las religiones que tiene una gran presencia en el archipiélago canario en la actualidad y también desde hace ya mucho tiempo, y también como una práctica que implica un uso muy intensivo de los espacios públicos y privados, que además colaboran y persisten en una apropiación de los recursos materiales y simbólicos locales y de la adaptación de los rituales, tanto de manera creativa como además de manera mucho más innovadora. En este contexto de movilidad, que hoy ya es un contexto también virtual, es un contexto donde los imaginarios y las identidades refuerzan esos nexos, a la par que también plantean importantes rupturas, en ocasiones además con una importancia mediática muy grande, porque hay que entender que estas religiones hacen uso de elementos locales de manera muy importante, como puede ser la imaginería religiosa, la botánica del lugar, incluso el uso de lugares que son considerados sagrados para las poblaciones. Por otra parte, también el uso de los espacios públicos, pensemos en las iglesias, los montes, los parques, las costas, o de los espacios privados, como pueden ser los negocios de compra y venta, y por supuesto también de los recursos legales, como pueden ser el registro en entidades religiosas. Todo esto es una forma de enfrentarse a los estereotipos, los estigmas y los prejuicios que conducen a la marginación y a la exclusión de esta práctica en el contexto canario. Pensemos que una de las prácticas más comunes para esta religión supone la colocación de ofrendas en determinados espacios, que en muchos casos son espacios públicos. Pensemos, como decía, en las calles, los parques naturales, las playas, y todo esto suele contener una materia muy diversa, flores, frutas, plantas, velas, telas, una serie de elementos que si bien eran muy comunes en la antigüedad, en el contexto canario, han ido desapareciendo a lo largo del tiempo. Asimismo, la incorporación de ingredientes de tipo local, es decir, plantas, la música, decoraciones dentro del contexto de esta religión, supone una manera también de hacerla un poco más posible, un poco más integrada en el contexto canario, pero sigue creando conflictos de tipo, de percepción, sobre todo, ¿no? Desde el punto de vista de las normativas medioambientales, algunas prácticas de esta religión pueden ser consideradas, y de hecho son consideradas muchas veces como atentados al medioambiente, ¿no? Un ejemplo claro está el uso de la colocación de ofrendas en determinados espacios que pueden ser considerados como peligrosos, ¿no? Las velas en los montes, por ejemplo. Del mismo modo, se denuncia la celebración de rituales por vecinos que no aprueban el uso de estos espacios con estos fines, planteando que ensucian la naturaleza y llegando incluso a definirlos como delitos ecológicos, considerándolo como prácticas ilegales, y que no respetan las condiciones sanitarias adecuadas. Lo que implicaría en muchos casos, y así mismo ha sido, pues, infracciones de tipo administrativa, ¿no? Por no hablar de los conflictos ya de legislaciones de protección animal, perdón, el sacrificio de animales durante las ofrendas, que son hoy mismo un delito castigado por el Código Penal. Bueno, del mismo modo, el uso de cuevas, las propias iglesias, los espacios funerarios, como los cementerios, para ese tipo de rituales está siendo un problema en la actualidad. Pensemos en este año, el 2020, justamente como una de las consecuencias producidas por la pandemia, que ha sido un momento complicado para estas religiones que necesitan hacer un uso intensivo de los espacios exteriores, sobre todo, y que han venido a ser sustituidos por, producidos justamente por esta imposibilidad de acudir a esos lugares, pues, han sido sustituidos por unas prácticas que están colgadas en Internet, desde Internet se ofrecen los consejos online, se hacen prácticas que se transmiten de manera virtual, y lo que por una parte en algunas religiones se ha traducido en una visibilidad positiva, en este caso se ha convertido en un problema más para esta religión, por llevar al espacio público, en este caso, a las redes, una serie de rituales que en muchos casos se realizarían de modo íntimo y de modo privado. Para ir respetando los tiempos, voy a ir concluyendo, entendiendo un poco que cuando hablamos de la práctica de la regla OSHA en Canarias, estamos hablando también de conflictos ambientales y de conflictos socioculturales, pues existe una discrepancia importante entre los usos y las explicaciones que se le dan a las distintas acciones de religión, tanto por una parte como por otra. Estos usos diversos del territorio son hoy un problema que no solamente implica conflictos de tipo material, sino que se le añade conflictos de tipo de legitimidad, de crítica, incluso de prejuicio, donde se le cuestiona incluso su formato religioso, llegando a considerarse como una práctica de tipo mágico y dejando de lado que se trata de una religión asentada ya hace mucho tiempo en Canarias. Este enfrentamiento que se da entre la visibilidad que tiene esta religión, por una parte, el uso de los espacios públicos y por otra parte, el uso de los espacios privados, enmarcados los primeros en un contexto de todo el territorio y los segundos, es decir, los espacios privados, sobre todo relacionados con las tiendas y los programas de televisión han creado una visión errónea de la misma que deja de lado la realidad de que realmente los formatos religiosos exigen de nosotros las personas que los vivimos, las personas que los estudiamos y todas aquellas personas que rodean o que están en comunicación con todas estas formas religiosas que existen formatos muy variados de formas espirituales y que no todos pueden responder a las mismas características a las que estamos acostumbrados. Con ello, hoy en día persiste esa doble invisibilidad de esta religión, donde por una parte se mantienen los estereotipos mediáticos generalmente negativos sobre la misma y por otra parte, se normaliza la idea de que se trata de una religión marginada, una religión ilegal, una religión de personas que deberían estar excluidas de la vida religiosa cuando lo que tenemos en la actualidad es una variedad mucho más plural de formas religiosas que están asentadas en el territorio canario que hacen un uso de ese territorio muy variado y que por supuesto no todas tienen ni deben responder a los formatos a los que estamos acostumbrados a visibilizar las religiones en la actualidad. Pues nada, muchas gracias. Voy a pasarme el ordenador para la tanda de preguntas. Gracias. Ya estoy. Nada, pues vamos a hacer paso como la sesión de ayer, una ponencia y una tanda de preguntas relacionadas con la misma. Pregunta en sala, estupendo. Yo he leído un montón de directos estudios sobre las religiones africanas y no se salen en el territorio canario y de hecho hice un trabajo de eso con... Y yo me pregunto, primero, las técnicas cuantitativas en este sentido, ¿cómo nos podrían ayudar por su nombre? ¿Las técnicas cuantitativas en este sentido? ¿Para hacer una buena investigación de las técnicas cuantitativas o qué medidas podrían ayudar por su nombre? Bueno, me preguntan aquí en sala, puesto que yo he comentado el uso de técnicas cualitativas y técnicas cuantitativas para este tipo de investigación, ¿de qué modo se implementarían las técnicas cuantitativas? Sería la pregunta. Bueno, te puedo poner un ejemplo sencillo. Ahora con la pandemia una forma de usar estas técnicas ha sido la cuantificación de las noticias relacionadas con las prácticas de regla 8 en Canarias y las noticias que tienen que ver, por lo general son noticias de tipo negativo, que se publican en ese sentido. Otro podría ser la cantidad de locales, cómo han ido cambiando a lo largo del tiempo, cómo han ido los locales que puede haber en unos espacios o en otros, en unas islas o en otras, e intentar luego hacer un análisis de por qué, por ejemplo, en ciertos contextos de Santa Cruz hay más que en la laguna o en algunas islas más que en otras, a modo de ejemplo. Porque ya sabemos que cuantificar los fieles es un imposible. Eso sería una de las cosas que no vamos a cuantificar nunca. Otra pregunta sería que, ¿qué ha hecho? Si ha hecho el trabajo en el campo, la cuantificación en el campo, ¿cómo crees o cuál crees que sería la mejor manera de entrar al campo en este tema? O sea, a través de las tiendas o a través del conocido, ¿cómo crees que sería la mejor manera de entrar al campo? Preguntan en sala, para realizar investigaciones con este tipo de religiones, ¿cuál sería la forma más apropiada de entrar e interactuar con ellos, ¿no? Como investigador entiendo. Yo creo que los espacios, las tiendas de venta y consulta son un espacio muy adecuado para realizar este tipo de contactos. Son además muy abiertas. Hay una variedad gigantesca en todas las islas y podrías incluso ir viendo un poco y analizando cuáles son incluso las personas que atienden en esos lugares, las nacionalidades, o por lo pronto sus nacionalidades de origen, ¿no? Incluso ya desde la perspectiva de género también se han realizado estudios en base a cuáles son las personas que trabajan en esos espacios, cuáles son los servicios que se ofrecen. Creo que las tiendas son un lugar adecuado y bueno, si encuentras conocidos de manera directa, que además hay muchísimos canarios y canarias que están ya integrados en esta religión, creo que también es importante porque es una religión en la que el espacio público y el espacio privado, si bien es imposible separarlos, sí que se llevan a cabo actuaciones de tipo diferente en ambos espacios. Y los que tendrías acceso por una parte en la tienda no tendrías acceso a lo que se realiza en las viviendas, ¿no? Yo, por ejemplo, contacto con una persona que era amiga, o sea, la madre de tu familia, pero ella no tenía acceso a tiendas, o sea, ella no tenía nada que ver con las tiendas. Me pregunto si contactando a través de las tiendas llegas a un determinado tipo de persona y por otra manera llegas a otro tipo de persona. Me preguntan si cuando se hacen contactos de tipo… Es que tengo que transmitir la pregunta. Cuando se hace contacto con las tiendas, si el tipo de información o el tipo de personas de las que podríamos informarnos para investigar es diferente cuando se trata de contactos personales y, por supuesto, es distinto, como decía, la información que puedes tener desde una tienda que la que puedes obtener de una persona, además, si es una persona de cierta familiaridad conocida, pues hay cosas a las que no vas a poder acceder de ninguno de los modos, pero hay una serie de cosas que obviamente la confianza facilita. Y como siempre, cuando se va a hacer una investigación en temas religiosos y en cualquier tema, pero en temas religiosos sobre todo, pues mucho respeto y siempre especificar y explicar qué es lo que estamos haciendo, por qué estamos investigando, y se me ha ido la pantalla, y para qué va a ser esta investigación. No, no, está todo bien, sí, funciona. ¿Podría ser una pregunta? Todas las que quieran. Ah, claro. Eres mi público. Vale, me preguntan mi opinión personal sobre el tema de la mercantilización de las religiones. No tiene que ser el mío personal, te puedo decir, el de mucha gente, y se entiende que sí, que se está dando un proceso, además hace ya mucho tiempo, de mercantilización de las religiones, pero también hay que tener en cuenta que estos son los únicos espacios donde estas religiones se visibilizan cuando se, cuando vives o cuando estás en un lugar que no es el de tu lugar de origen, el lugar de origen de esas religiones. Estos son los espacios en los que esas religiones tienen, han encontrado un nicho desde donde hacerse visible. Ese nicho son espacios de venta y consulta, tiendas por lo general esotéricas, programas de televisión, y, pero bueno, es una salida también para un poco tener un espacio desde el que verse, aunque eso también, como planteo muchas veces, tiene un precio. O sea que, tú lo ves ahí, pero no lo condenas, o sea, no se puede entrar a valorar de manera, si es positivo o es negativo, o está bien o está mal, los caminos que van cogiendo los formatos, los distintos formatos religiosos según se van integrando en otros lugares que no son sus lugares de origen, son caminos que han ido tomando, son unas vías para hacerse visibles, unas vías además para poder sacar adelante su trabajo, solamente hay que pensar que en sus lugares de origen, ya sea Brasil, Cuba, Venezuela, la gente siempre sabría dónde ir a contactar con un santero o una santera, que es como se le llama comúnmente a las personas que, una de las personas que practican estas religiones, pero que cuando están fuera de sus territorios, pues no son conocidos, nadie sabría cómo acceder a estos servicios y en muchos casos se ha convertido también en una forma de vida para muchos inmigrantes. Vale. Pues no tenemos preguntas online, vale, pues en ese caso, en ese caso, pues nada, vamos a dar entrada a la próxima ponente.